Tenemos que darnos cuenta de la importancia de las vitaminas, beneficios de la vitamina B, beneficios del complejo B, beneficios de la vitamina B. En los niños son esenciales para su crecimiento y mejorar su metabolismo. Ayudan a la producción de glóbulos rojos, permiten obtener la energía de los alimentos, ayudan a mantener la salud del cabello, piel y uñas e incluso previenen problemas de memoria. Mejora el estado de ánimo, ayuda a mantener la agudeza mental y evitar el Alzheimer o falta de memoria o falta de capacidad intelectual. Ayuda al mantenimiento de los huesos, reduce inflamación de la capa media del ojo, causa común de ceguera. Una falta de queratina puede provocar que la piel pierda el brillo, que esté flácida y que aparezcan arrugas. Beneficios del complejo B. Ayudan a convertir la energía de los carbohidratos, convierten los alimentos en energía, descomponen las proteínas y grasas. Importantes para realizar el metabolismo, importantísimo para el mantenimiento del sistema nervioso. Ayudan a crear constantemente células nuevas. He ahí la importancia de la vitamina B. También ayudan a la mujer a mantener su fertilidad. Las vitaminas del complejo B se encuentran en proteínas como pescado, pollo, carne de res, huevos, los vegetales de hojas verdes, los frijoles y las judías también contienen vitamina B. Algunos cereales y panes también tienen agregados de vitamina B. Diversos productos naturales también contienen el complejo B. Te pido especialmente que compartas con tus amistades este vídeo. Ayuda a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar.